Bien, bienvenidos a la segunda parte de este video sobre compromiso de conciencia y el equilibrio de los sistemas. Vamos a seguir avanzando en lo discutido en el primer video, en cómo estos dos sistemas de pensamiento interactúan entre sí y cómo podemos utilizarlos para hacer más seguro nuestra evaluación del paciente con compromiso de conciencia en el servicio de urgencia. Bien, el primer paso es entender que estos dos sistemas se interrelacionan. El sistema 2 no puede funcionar sin el sistema 1 y el sistema 1 puede ser modificado vía sistema 2. ¿A qué me refiero con esto? Que este reconocimiento de patrones, esta intuición puede ser modificada, pero para ser modificada y que pase a ser parte de este sistema 1 pensamiento, de este reflejo, de esta toma de decisiones con poco gasto energético, para que cambie ese sistema de creencias en el fondo y reconocimiento de patrones, necesito pasar por un sistema con mayor información, más analítico, y que informe o setee nuevos parámetros para mi sistema 1. Uno le gustaría creer que andamos la misma parte del tiempo funcionando con el sistema 2 porque los humanos creemos que somos racionales, pero no es así. Y si fuera así terminaríamos exautos todos los días porque el ser analítico, utilizar el sistema 2 en todas las decisiones que tomamos durante el día es tremendamente agotador. Tremendamente agotador. Por lo tanto necesitamos fortalecer nuestro sistema 1. Por otro lado, y para no caer en la crítica muchas veces que se le hace a Kahneman y a la heurística y a los sesgos, es en achacar todos nuestros problemas al sistema 1 y decir que el sistema 1 no funciona. Al contrario, el sistema 1 funciona y funciona muy bien. El punto es que no siempre. Y ahí está, y vamos a conversar un poco más adelante probablemente, ahí está, creo yo, la definición del experto, el que logra balancear, el que logra equilibrar estos dos sistemas, el que sabe cuándo usar uno y cuándo usar otro. Y eso se puede hacer. Si bien no podemos suprimir los sistemas, sobre todo el sistema 1, podemos simodularlo y elegir cuándo pasamos a un sistema 2 o cuándo volvemos a un comilla piloto automático sistema 1. Pero que tanto nos equivocamos y cuando uno revisa los números, la gran mayoría de los pacientes ni siquiera necesitan un médico que esté en la urgencia. ¿Por qué? Porque o son consultas banales, o son resfríos, o son consultas que independiente de lo que yo haga o deje de hacer, el paciente va a andar bien. Hay un porcentaje de pacientes que independiente de lo que yo haga o deje de hacer, haya estudiado, haya ido a la escuela de medicina, haya hecho mi formación en medicina en urgencia, me haya ido a Estados Unidos a hacer una supe, lo que sea, hay un porcentaje de pacientes que va a andar mal, esté yo ahí, esté alguien más preparado que yo, o esté un médico general en la urgencia. Van a andar mal de todas maneras. Por lo tanto, donde hacemos la diferencia es un porcentaje pequeño de los pacientes. Pero ese porcentaje pequeño de los pacientes es para el cual vale la pena formarse. Ese porcentaje pequeño de los pacientes están ahí en el compromiso de conciencia. Parte de estos pacientes pequeños, donde sí hacemos la diferencia, son los pacientes comprometidos de conciencia. Son todas estas patologías donde el tiempo es importante, donde no da lo mismo que yo me sienta a esperar resultados de laboratorio, sino que lo que tengo que hacer es, de alguna manera, sospechar lo que estoy buscando, y muchas veces, antes de confirmarlo, tratarlo. Porque si yo, no sé, sospecho una hipercalemia, por la razón que sea, y esa hipercalemia está en 10, y el potasio hace que, o sea, la gente por una hipercalemia muere por el corazón, y tengo una arritmia, tengo un ritmo ancho, lento, a 20 por minuto, un paciente hipotenso, mal profundido, con protetido de conciencia, yo no me puedo sentar a esperar la hora que se demore el laboratorio, en entregarme ese resultado de un potasio de 10. Yo tengo que sentarme, o sea, tengo que tratarlo, tengo que tratarlo, o hacer una terapéutica, o hacer algo para que ese paciente se recupere, y me dé tiempo de hacer lo que el paciente necesita, el resto de las cosas que el paciente necesita. Por lo tanto, el trabajo que hacemos es maravilloso, y ese porcentaje de pacientes, afortunadamente, afortunadamente digo porque el trabajo cognitivo, y el esfuerzo que requiere ese tipo de pacientes, es enorme. Si fueran todos los pacientes así, o la mayoría de los pacientes fueran esos, donde las decisiones que tomamos, son decisiones efectivamente debido a muerte, sería irrealizable nuestro trabajo. O tendríamos que hacer turnos de dos horas, y tres horas, y no más que eso. Porque el gasto energético, ¿qué significa esto? El gasto, el trabajo cognitivo que hay que hacer, es brutal. Cuando uno entra a la escuela de medicina, ya hemos dicho que nos enseñan el qué, y uno aprende desde los diagnósticos, y uno pasa por especialidades, pasa por gastros, y dentro del gastro nos enseñan, no sé, lo más que enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, y dentro de eso, realizamos la colectiva ulcerosa, realizamos la enfermedad de Crohn, después pasamos a la enfermedad celíaca, después pasamos al trastorno digestivo funcional, pero vamos pasando a través de enfermedades, de diagnóstico. ¿Cómo deberíamos aprender? ¿O cómo deberíamos prepararnos mejor para enfrentar la práctica clínica? Y es ver, no las enfermedades, no los diagnósticos, sino que ver los pacientes, y ver pacientes como un libreto. Cada paciente es un libreto de una enfermedad, que en la medida que yo vaya aprendiendo, el libro es dolor abdominal, probablemente el libro de dolor abdominal tiene, o debería tener, muchos capítulos, tanto así que no debería ser un solo libro, debería ser varios tomos, y cada uno de esos tomos tiene dolor abdominal en mujer linea fértil, dolor abdominal en niño, dolor abdominal en adulto mayor, después un subgrupo o otro libreto distinto es dolor abdominal en adulto mayor diabético, dolor abdominal en adulto mayor hipertenso, o dolor abdominal en adulto mayor con factores de diagnóstico cardiovascular, dolor abdominal traumático, no sé, cada uno de esos libretos, o sea, cada uno de esos pacientes es un libreto de enfermedad, y en la medida que yo vaya viendo pacientes, de la manera correcta, porque no, esto no basta con pasar por un servicio de urgencia, y por el hecho, solo el hecho de trabajar en un servicio de urgencia, van a ir creciendo mis libretos, significa, trabajar en un servicio de urgencia, hacer una práctica consciente en la medicina de urgencia, y entrenarse, en adquirir estos libretos, y para eso yo necesito primero reconocer que existen, porque si no reconozco que existen, no soy capaz de meterlos en ninguna parte, en la medida que va pasando el tiempo, y yo voy viendo más pacientes, ojalá, idealmente acompañado de alguien, que me esté ayudando, o que me esté guiando, no que me lleve de la mano, sino que me diga, por aquí sí, por aquí no, mira, ¿qué te parece esto? No que me lleve de la mano, y me diga, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que aprender, esto es lo que tienes que leer, ¿ya? Porque eso no sirve, lo que sí sirve es el acompañamiento, ¿ya? Y en la medida que yo vaya avanzando, y vaya acompañándome de alguien, después de muchos años de práctica, ¿ya? Y de práctica consciente, voy a tener más libretos de enfermedad, y otra cosa interesante, ¿ya? Es que al medio de esta foto, se ve una lámpara con un sillón, que es donde probablemente se sienta, el dueño de esta biblioteca, ¿ya? Que a más de algunos les gustaría tener, y si se fijan en la derecha, o en el escritorio central, hay algunos libros, entonces, ¿cómo decido yo, o cuáles son los libros que yo debería tener a la mano? Y esto es basado en la frecuencia, ¿cuáles son los problemas que me veo enfrentado yo? ¿El compromiso de conciencia es frecuente o es infrecuente? ¿Tengo que tenerlo en el último estante de arriba, o tengo que tenerlo más a la mano? Parece ser que el compromiso de conciencia, necesito tenerlo más a la mano, ¿ya? Necesito tener fácilmente accesible la información sobre el paciente comprometido de conciencia. Tengo que tener un set de cues o claves reconocibles rápidamente para el paciente comprometido de conciencia. Y esto va mucho más allá de tener un algoritmo, de tener una guía clínica de tratamiento, de enfrentamiento, porque eso no sirve. Eso es un papel que está escrito, ¿ya? En la práctica clínica, lo que necesito tener es muchos libretos de enfermedad a la mano, ¿ya? Los que necesito con forma más frecuente, y saber dónde tengo que ir a buscar, o reconocer los pedazos, claves de información, para saber dónde tengo que ir a buscar el resto de información que me falta, ¿ya? Y poder claramente reconocer en poco tiempo un paciente que está hipoglicémico, o saber, por ejemplo, que somos malos en predecir que el paciente está hipoglicémico. Así que, yo sé que el libreto de paciente con hipoglicemia es difícil llegar a él solamente por la intuición, entonces, como medida de seguridad, lo que tengo que instalar es que este libreto parte con un hemoglobocotés, ¿ya? Porque si no lo diagnostico, no lo voy a usar nunca, ¿ya? Y clínicamente sabemos que somos malos prediciendo cuando el paciente está hipoglicémico o no, por lo tanto, compromiso con ciencia significa muy luchotez, al tiro. No es una cosa antojadiza, es porque no tenemos otra manera de diagnosticarlo, no tenemos otra manera de aproximarnos, y además, si se nos pasa, el paciente se muere, o queda secuelado. Espero que se entienda esto, porque es bien interesante. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para lograr llegar a esto? Y es básicamente entrenar, entrenar el sistema uno, ¿ya? Y esta foto no es antojadiza, no tenemos que entrenar contra un abuelito de 80 años en silla de ruedas, ¿ya? tenemos que esforzarnos y tenemos que gastar energía en entrenar nuestro sistema uno. Entrenar el sistema uno significa empezar a adquirir nuevos pedazos de información relevante que en el futuro nos permitan jugar con este reconocimiento de patrones de manera segura para nosotros y para el paciente. ¿Ya? Tenemos que controlar nuestra mente en el sentido, en dos sentidos. Primero, en el sentido de no dejar que nos jueguen malos ratos o que nos jueguen malas pasadas, ¿ya? Porque el sistema uno nos puede jugar malas pasadas, ¿ya? Y si bien un paciente parecer que tiene por todas partes un diagnóstico, si yo no pienso, o no sé, por paciente que ingresa con prendido de conciencia, pero además está hipotenso, está mal profundido, si ese paciente no le tomó un hemoglobotez, puede ser que me cuente tarde que el paciente además está hipoglicémico, ¿ya? O que la hipotensión y el shock que tiene es secundario a la hipoglicemia que tiene el paciente y que lo que estamos viendo es una consecuencia de otra cosa. Por lo tanto, ojo con el sistema uno y las malas pasadas que les puede jugar, ¿ya? Y por otro lado, tengo que controlar mi mente para no caer en exceso en el sistema dos, porque si caigo en exceso en el sistema dos, primero me canso, segundo me vuelvo loco y tercero me vuelvo inefectivo e ineficiente dentro del servicio de urgencia, porque no puedo ver más de un paciente por hora, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos que entrenar y controlar nuestra mente a la vez, ¿ya? Y eso significa entrenar nuestro sistema dos o utilizar el sistema dos en realidad, ¿para qué? Para que a través de este proceso que es gastador de energía, que es un proceso consciente, yo logre obtener pedazos de información relevante que entregarle a mi sistema uno para que en el futuro, cuando ya haya terminado mi formación o cuando me vuelva a enfrentar al paciente que tuve que evaluar con este sistema de mayor esfuerzo, sea capaz de reconocer con menor esfuerzo lo que le está pasando a ese paciente y qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Es bien interesante el trabajo. Esta es la relación que hay y tenemos que asumir de que el sistema uno va a seguir gobernando en nuestro actual. Nos vamos a seguir moviendo por lo que nuestro sistema uno de pensamiento, nuestra vía uno de pensamiento nos dice que hay que hacer, ¿ya? Lo importante es saber que estamos en ese sistema, sobre todo cuando entramos en campos minados, sobre todo cuando me enfrento al paciente con provincia de conciencia. Entonces, cuando la cosa parece que va muy fácil o cuando parece que es muy evidente, ojo, pongan un poco de freno, ¿ya? Establezcan puntos de seguridad, revisen qué es lo que han hecho, qué es lo que pensaron, qué es lo que no pensaron, ¿ya? Chuta, estoy en este paciente que está con la taquicardia, no sé, porque está en una FA 200 por minuto, está mal profundido y está medio con prevención de conciencia, lo voy a cardiovertir. Ok, antes de cardiovertirlo, revisamos, le tomamos un emulocotés, la última vez que nos pasamos y que hicimos eso, nos dimos cuenta que el paciente tenía un emulocotés de 20 y con azúcar la frecuencia bajó de 180 a 130. Es cierto, el problema seguía siendo la FA, ¿ya? Pero claramente la hipoglicemia no la estaba ayudando en nada y logramos bajar 40 o 50 puntos en la frecuencia cardíaca solamente eliminando el factor de la hipoglicemia. Lo mismo con la temperatura, cuando hablamos de arritmia, lo mismo con el potasio, etc. Esa es la manera de pensarlo, esa es la manera de verlo, ¿ya? El problema de esto es que es un proceso que desde el punto de vista cognitivo tiene mucho gasto, mucho gasto energético, requiere que yo me siente y piense y no solo eso, requiere que yo antinaturalmente o contra mi intuición, cuando las cosas van bien, incluso cuando las cosas van bien y parecen ir muy bien, tengo que parar y volver atrás, ¿ya? Y asegurarme que hemos cumplido ciertos hitos o que hemos seguido ciertas estructuras que no se nos han pasado estas cosas que no se nos pueden pasar y que definimos que no se nos podían pasar. Cosas que afectan la perfusión cerebral, la glucosa, el transporte, el oxígeno. Son cosas que si yo no resuelvo de entrada me quedo sin paciente y esto es tremendamente gastador de energía y es inmantenible en el tiempo, o sea, no se puede mantener en el tiempo. 6 a 8 horas está bien, ya, turnos de 6 horas en un ambiente como por ejemplo un hospital público en un hospital como el San Juan de Dios o el Sotero del Río o el Salvador o no me queda ninguna duda que en todos los hospitales públicos del Chile en mi país son lugares de alto gasto cognitivo, por lo tanto el hacer turnos de 12 y 24 horas no tiene ningún sentido más que condensar la actividad clínica para médicos que no quieren estar ahí y que quieren gastar el menos, o sea, la mayor cantidad, la menor cantidad de días posibles en el servicio de urgencia pero si realmente me interesa y quiero trabajar y tengo como objetivo el buen resultado clínico de mi paciente no puedo hacer turnos de 12 horas no puedo por ningún motivo hacer turnos de 24 horas 8 horas suena razonable teniendo en consideración que a partir de las 6 horas se empiezan a ver un aumento en los errores desde el punto de vista médico ya desde el punto de vista de toma de decisiones 6 horas es un muy buen largo de turno probablemente en este momento es irrealizable porque necesitamos mucha gente para cubrir una urgencia 24-7 si es que hacemos los turnos más cortos 8 horas parece ser razonable 12 horas no es razonable 24 horas es una brutalidad así de simple y no es porque seamos flojos porque no queramos trabajar es porque el gasto energético que significa y la probabilidad de cometer errores aumenta en forma significativa después de las 6 horas ¿ya? a un chofer de un bus sin querer disminuir a nadie por favor a un chofer de un bus no se le permite manejar más de 4 o 5 horas seguida ¿por qué a un médico se le permite trabajar 24 horas? y atender pacientes 24 horas y tomar decisiones 24 horas no tiene ni resiste ningún análisis por lo tanto entiendan esto si reciben un paciente en la hora 20 de turno comprometido de conciencia la probabilidad de que cometan errores es muchísimo mayor a que se lo reciben entrando al turno o a las 2 horas o a las 4 horas es así de simple por lo tanto mientras esto no cambie necesitamos tener alguna estructura mental para proteger al paciente y protegernos a nosotros si es que llega a la hora 20 de turno a mí no me gustaría que me apene nadie ningún cirujano que lleva más de 24 horas de turno o sea por favor de nuevo este sistema 1 sistema 2 el equilibrio gasto de energía por eso necesitamos si es que vamos a dedicarnos en serio a la urgencia y es lo que nos gusta hacer necesitamos tener un equilibrio entre estos dos sistemas y necesitamos que el ambiente nos proteja algo de nosotros mismos ¿ya? y de nuestra mente y de cómo tomamos las decisiones entrenen su sistema 1 ¿y cómo se logra entrenar el sistema 1? utilizando el sistema 2 ¿ya? utilizando el sistema 2 ¿de qué manera? primero la base o sea la base ¿a qué me refiero con esto? no estoy por favor con lo que he dicho no estoy diciendo que los libros no se necesitan y que no nada al contrario antes de pasar a esto lo que yo necesito es un conocimiento es saber saber las patologías saber que existen saber la fisiopatología saber la química involucrada que muchas veces se nos olvida y no tenemos idea hay un montón de elementos que yo tengo que tener como base para poder practicar lo que hemos conversado ¿ya? para que estos elementos que yo voy a reconocer a través de mi sistema 1 tengan alguna validez ¿ya? y no sea algo que me enseñó el profesor tanto que se formó en 1920 que aprendió que no sé los penetrados cardíacos venían siempre con pilorexión y que si no tiene pilorexión entonces el paciente no puede estar penetrado cardíaco que eso es algo que se aprendió y que alguien aprendió a través de la experiencia pero que dista mucho de la realidad ¿ya? pero si yo no tengo la base si yo no sé el diagnóstico los fundamentos es poco lo que puedo hacer el segundo paso y que es algo que muchos pasan al tiro son estos tips ¿ya? que ya no es la base sino que es estos pedazos de información para este paciente es importante reconozcanlo porque la próxima vez que se han enfrentado a esto o la próxima vez que vean esto específico tienen que pensar en esto nuestra práctica de línea no se puede basar en tips no se puede basar en datos free en datos raros en datos interesantes tenemos que tener una base tenemos que conocer estos datos porque estos datos muchas veces van a ser las claves que después vamos a reconocer y que nuestro sistema uno va a reconocer y vamos a hacer asociaciones y vamos a llegar a diagnósticos que parecen mágicos parecen maravillosos pero no es más que un reconocimiento de un patrón y estos tips deberían estar orientados a facilitar ese reconocimiento de patrones pero utilizando una vía dos y sabiendo que muchas veces aunque estén presente el diagnóstico que estamos sospechando o lo que nos enseñan no es así y además asociarlo siempre al paciente al paciente por mucho que no sé por el electro yo sé que es específico el supra desnivel para el infarto si yo tengo un paciente con un electro con un supra desnivel del ST y miro al paciente y nunca le ha dolido nada y está con sinus vitales normales y no tiene disnea no tiene ningún equivalente colorario sino que pucha se ha operado de una appendicitis y le tomaron un electro que tiene supra ese paciente está infartando probablemente no probablemente no por lo tanto toda la información y todos los patrones que nosotros reconocemos hay que aplicarlos al paciente y este sistema 1 nos puede hacer caer o nos puede jugar una mala basada y hacer que reconozcamos cierta información relevante que nos olvidemos del paciente y que creamos que esta información que hemos recogido es la verdad absoluta para ese paciente hay que meter al sistema 2 ahí para modularnos y va a decir mira está bien esta información me orienta a esto pero al mirar al paciente pucha el paciente se ve bien es un ejemplo en el fondo que todavía no tengo la respuesta es que tanto importa el mecanismo del trauma si el paciente está bien y con signos vitales normales contando esta es su historia importa tanto que hayan habido fallecido en escena que fue un volcamiento que iba con o sin cinturón si tengo un paciente bueno y sano con signos vitales normales que me está contando la historia a quien le doy más peso al mecanismo de o al paciente que tengo al frente y por último que también es importante y un paso vital es el feedback o sea el saber cuáles son los resultados de lo que hacemos si yo sé si yo hago hago y hago y hago y nunca tengo retroalimentación de lo que estoy haciendo no tengo cómo cambiar conductas ¿por qué? porque nuestra mente nos va a decir y todos creemos que somos increíbles y que hacemos las cosas muy bien pero si no tenemos un feedback razonable o no tenemos ninguna distancia en que evaluemos lo que hacemos es muy difícil que yo cambie una conducta ¿para qué la voy a cambiar? si hago cosas y no tienen y no tienen mayor repercusión en el fondo o no estoy viendo la repercusión que tienen por lo tanto aquí radica la importancia del seguimiento de los pacientes y el esforzarse por ver pacientes y seguirlos y saber qué pasó y cuando los resultados son malos es qué podría haber hecho distinto qué se hizo basado en qué información y basado en esa información disponible qué es lo que podría haber hecho distinto muchas veces la respuesta puede ser nada y si lo veo de nuevo me va a pasar de nuevo o la respuesta puede ser mira esto fue lo que no vimos deberíamos habernos enfrentado por este lado o podríamos haber hecho esto o podríamos haber pedido esto otro por eso es interesante el ejercicio y hay que hacerlo desde el punto de vista del sistema 1 si yo les digo que esto es un cuadro y les digo además que es de un pintor un pintor famoso muchos de ustedes ya saben que probablemente es de Van Gogh y que el cuadro se llama Noche Estrellada o Starry Night sin necesidad de verlo entero y eso es el sistema 1 el sistema 1 es ustedes reconocen por los colores por las pinceladas que vieron pero no fue necesario mostrarles todo el panorama para que ustedes mismos se den cuenta o para que ustedes mismos ya supieran que es lo que estaban viendo pero ojo porque con esta experiencia yo les digo mira esto es un cuadro del mismo pintor ustedes van a decir ok este es el autorretrato pero ojo porque nuestro sistema 1 a veces nos engaña y este fenómeno que es el priming o sea el hecho de setearlos a ustedes para que hagan más probable reconocer ciertas ciertos mensajes más que otros puede llevarnos a problemas de la práctica clínica por lo tanto el mensaje no es angustiar es tratar de hacer consciente nuestra práctica clínica sobre todo cuando estamos frente al paciente con compromiso de conciencia porque tiene todos estos problemas que hemos discutido no vengo a ofrecerle una solución tampoco es solamente tratar de disminuir los errores ¿ya? ¿y cómo podemos disminuir los errores? primero conociendo que existen estos dos sistemas de estos dos sistemas de pensamiento o vías de pensamiento sabiendo que hay uno que domina al otro ¿ya? que el 1 habitualmente es el que más frecuentemente funcionamos y que el 2 puede modularlo pero que esa modulación requiere energía ¿ya? y requiere requiere tener la conciencia de que existe para poder salir del sistema 1 entonces ojo porque eso es la mejor manera que tenemos para enfrentarnos a estos diagnósticos operacionales ¿ya? estos diagnósticos operativos más allá de entregarles una lista de diagnósticos o una lista de cosas que no se les pueden pasar y que tienen que aprendérselos sí o sí porque en la medida que ustedes entiendan por qué no se les puede pasar una hipoglicemia es infinitamente más probable que la próxima vez que se enfrenten a un paciente con permitido conciencia se acuerden de que la hipoglicemia es un problema y que tengo que tengo que diagnosticarla luego ¿ya? los tips como les digo traten de saber que existen ¿ya? saber cuándo aplican y saber cuándo no aplican en la medida que agarran estos pedazos de información ¿ya? como por ejemplo no sé y cosas que escuchamos todos los días que se han transmitido por generaciones que hay que oler a los pacientes que el olor a... que la uremia tiene un olor que la celosidosis tiene un olor que está bien eso es cierto en algunos pacientes y en algunos pacientes nos pueden dar la respuesta a eso nos referimos con tips ¿ya? son pedazos de información que no no dan el panorama completo pero hacen que nosotros nos imaginemos el panorama completo ¿ya? cuando les mostré el cuadro de Van Gogh cada uno de los pedacitos que fuimos descubriendo es un tip ¿ya? es un mira la acetona tiene este olor ¿ya? o mira el signo del doble halo cuando hay otorrea o sea otorraquia y hay que asumir que hay una lesión de o sea que hay alguna fractura de base de cráneo si es que ven el signo del doble halo son estos tips que en realidad no tienen ni sentido describir cuál es la sensibilidad cuál es la especificidad porque hacen sentido desde el punto de vista fisiopatológico y si están presentes nuestra pega es interpretar o sea conocer ese pedazo de información luego de eso saber con qué se relaciona luego de eso mirar al paciente ¿tiene algún sentido lo que estoy encontrando o no tiene ningún sentido y una vez que yo decido que sí tiene sentido y parece que esto es esto entonces puedo tomar acciones pero no sin no sin antes pasar por ese proceso y ese proceso es el que gasta energía ¿qué es lo que hemos conversado? primero que el compromiso de conciencia es una fuente frecuente de errores con consecuencias que son graves para los pacientes es cierto que nosotros también sufrimos las consecuencias porque a nadie le gusta tener un adverso con un paciente pero el que sufre en la práctica las consecuencias son los pacientes segundo independiente y esto es peligroso porque la mayoría de las veces no nos vamos a equivocar ¿ya? y cuando muchas veces cuando nos equivocamos no tenemos la retroalimentación de que nos equivocamos por lo tanto creemos que hacemos todo bien porque todos nosotros estamos seteados y estamos cableados para creer que hacemos todo bien tenemos que entrenar nuestro sistema 1 ¿ya? y para entrenar el sistema 1 necesitamos el sistema 2 necesitamos hacer el gasto de energía ¿ya? y lo que es más complejo es saber cuándo estamos funcionando el sistema 1 ¿ya? lo que es una puede sonar una contradicción en sí misma porque si yo sé que estoy trabajando el sistema 1 significa que ya he invocado mi sistema 2 porque estoy haciendo el proceso consciente y eso es lo que gasta tiempo eso es lo que gasta energía pero eso creo yo que es lo que define a un experto en medicina de urgencia bueno amigos espero que se haya entendido lo que quise transmitir es un poco extenso un poco complejo digerirlo desde un inicio pero denle una vuelta denle una vuelta porque de verdad creo que mientras más médicos hayan practicando en el servicio de urgencia independiente de ser especialista mientras más médicos hayan practicando en servicio de urgencia que sepan que existen estos dos sistemas que sepan que un sistema gobierna al otro que sepan que un sistema nos puede llevar a errores pero que habitualmente no lo va a hacer el resultado de nuestro paciente va a ser mejor mientras más pacientes o sea mientras más médicos hayan trabajando en forma automática sin reflexionar sin pensar lo que estamos haciendo sin medir nuestros resultados desde el punto de vista de las intervenciones los que sufren son nuestros pacientes y aquí los títulos me parece que dan lo mismo dan lo mismo lo que sí importa es tener un proceso o un tiempo el papel da lo mismo lo que hay que tener es un tiempo de entrenamiento asociado a gente que tenga esta misma visión porque si estoy asociado a alguien que tiene una visión automática y que cree en algoritmo y que cree que todo tiene que estar normado y que tiene que estar todo por escrito entonces no tiene mucho sentido ser un proceso de formación de tres años cuatro años lo que sea lo que importa es lograr transmitir que la medicina es bastante más compleja de lo que nos enseñaron en la escuela de medicina la manera en que tomamos decisiones es mucho más compleja de lo que nosotros creemos que es por lo tanto denle una vuelta lean a Kahneman lean a Gary Klein cuando toma decisiones denle una vuelta a esto porque realmente creo yo que va a cambiar la práctica clínica de muchos de ustedes bueno amigos nos vemos un abrazo chau